El concierto sabatino se viene desarrollando desde el año 2016, este se hace una vez por trimestre, consiste en presentaciones musicales, ya sea un concierto o un musical que se ofrece a la comunidad libertadora y también se ha ofrecido a diferentes instituciones educativas de la ciudad. Pero, ¿cuál es el objetivo? Formación de públicos, dar a conocer algunos géneros tradicionales de música, tanto nacionales como internacionales y pues que la comunidad libertadora tenga otros espacios para compartir en familia. Trata de un evento que tomamos como tema central, el bolero y algo de son cubano. El bolero, un género que pues nació en México, en Cuba y luego llegó a todos los países de habla latina y se tomó el mundo entero y posteriormente fue considerado como el género de los cantantes. El público estuvo variado y muy atento a cada una de las interpretaciones del grupo musical. Finalmente, estuvieron muy agradecidos por poderse deleitar con los sonidos instrumentales y voces. El evento estuvo súper chévere porque pudimos escuchar diferente repertorio y definitivamente aquí en Los Libertadores hay mucho talento. Me pareció precioso, me parece que en la universidad es de las cosas que deben hacer porque la música es como el camino de la paz. Me parece muy interesante que la universidad se tome el tiempo para realizar este tipo de eventos culturales que dan una otra visión a lo que es la universidad.